La Voz de mi Tierra Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Hola amigos, bienvenidos a este programa número 872 de Espíritus de mi Tierra Y saludamos a los televidentes que nos ven a través de la señal de Canal 4 Cable Express Canal 2 Cable Norte Video Y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de Youtube Espíritus de mi Tierra Bien, un nuevo programa, un nuevo fin de semana en sus hogares Trayéndoles muy buena música Y no vamos a hablar tanto en este programa Queremos que disfruten de la música y de los artistas que estarán presentes en el programa de hoy Para comenzar, los invito a que nos traslademos al Festival de la Salamanca en el año 2016 Para ver a los amigos de Quinta Copla en el escenario Jacinto Piedra No soy más aquel Comienzas más, el amor de ayer no existe nada La flor del jardín ya se secó Y un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer, tan solo recuerdo de él La dulce quiero volver a revivirlo No quiero saber, yo no lo hará Pero con su humo yo, con olvidar Mira que el amor se acabó, el fuego de la pasión Es poco lo que quedó, son los cenizas Y alguna vez te vuelvo a dar Que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida ¡Gracias! Segunda ahí ¡Gracias! 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 La noche gris, al luz del sol No hay remedio, hay para el dolor ¡Gracias! Si el amor se fue, ¿por qué llorar? ¡Gracias! Que quiera bien, me encontrará A veces me pregunto yo, que ha sido lo que falló Si lo nocho terminó, quien fue el culpable O será, tal vez, mucho mejor Y ha sido así para los dos Tan solo el tiempo lo dirá, quien de los dos quiso más O si podrás olvidar, tanto cariño Si alguna vez te vuelvo a hallar Ese es muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder, nunca en la vida Seguro que muchos se pusieron nostálgicos al ver estas imágenes Ya que en estas fechas hubiéramos estado disfrutando Seguramente de una grilla espectacular de artistas De muchos grandes y queridos artistas Sobre el escenario Jacinto Piedra Bueno, este año no lo podremos ver en forma presencial Espero que muy pronto superemos esta pandemia Para que podamos disfrutar de nuestros grandes festivales Y bien, ahora para continuar los invito a ver Y disfrutar un muy lindo videoclip Que fue presentado recientemente en el canal de YouTube De su intérprete, la querida Edith Corpos Que también tuvimos el gusto de charlar Y que nos cuente todo lo que hace a la realización De su último videoclip La última promesa Hola Edith, un gusto verte activa en esta pandemia Hola Kike, ¿cómo estás? Es para mí también un gusto encontrarme con vos Y de nuevo en espíritus de mi tierra No ha transcurrido mucho tiempo en que nos hemos visto Así que para mí es un placer poder encontrarnos Aunque sea así Con la tecnología como mediadora en el diálogo ¿No? Sí, extrañamos los escenarios Pero bueno, esta es una forma de conectarnos Y mantenernos en contacto Así es, así es Bien, contame Edith Nos trae esta conversación, esta reunión Por un nuevo trabajo Un videoclip en este caso Contame de qué se trata Así es, bueno Uno volviendo después de un año de haber estado parado Porque de hecho la última oportunidad así pública Que yo he tenido el año pasado Ha sido el Festival de Selva El Celva Portal del NOA Y después se paró todo con la pandemia Y también quedó ahí dos temas Que yo había dejado grabado en diciembre del 2019 Uno es una samba que es la que ahora va a ver la luz El primero de febrero a las 22 horas por mi canal de YouTube Que es Edith Corpos Que es una samba de Felipe Benicio Corpos Que es la última promesa Y que tiene un tinte histórico Y es un poco también Y por supuesto Es diferente quizás a las otras samba Que uno está acostumbrado a escuchar Que tienen que ver con el amor O con el paisaje Esta relata un hecho histórico Que es una tragedia, digamos Entonces, esa tragedia enluta Allá por 1964 Al barrio Sarmiento Porque, bueno, una serie de peregrinos del barrio Que iban hacia la Virgen de Montserrat Bueno, van a tener un accidente Y, bueno, van a morir sobre la ruta nueve, ¿no? Eran ocho los que iban Seis mueren Y dos logran sobrevivir Felipe Corpos Que, bueno, vivía en el barrio Sarmiento Esto, por supuesto, lo ha golpeado mucho Y, bueno, un poeta, un coplero Termina expresando en las coplas Ese dolor que es el dolor de un pueblo Porque, de hecho, ese hecho histórico Valga la redundancia Enlutó a toda la ciudad Al punto de que El gobernador de aquel entonces Que era Benjamín Zavalía Va a asistir Va a ir al lugar del accidente Después va a brindar desde la gobernación Los péretros para las víctimas Porque eran de una condición social muy baja Entonces, Felipe Corpos Mi idea es poder difundir Aquellas obras que son más de Menos conocidas De las que nosotros podemos saber Como la Ñao Peñao O la Ronquera Y que es un hombre Con una amplitud de temáticas Que aborda en sus composiciones Entonces La Última Promesa Tiene esto De diferente a cualquier otra zamba Y además que De ser el autor de la letra Es autor de la música Y eso es poco común También en Felipe Corpos Porque generalmente Compartía la autoría Entre, bueno Las letras que él producía Y la música con otra persona En este caso Él es Autor de la letra y la música Una zamba inédita Que va a ver la luz Por primera vez Después de, bueno Muchísimos años Claro, es justo Eso te iba a preguntar Es inédita Que bárbaro Que, bueno En tu voz Salga la luz Sí La verdad que para mí Es una alegría muy grande Bueno Esta zamba De Chobi De Edgar Corpos Del hijo de Felipe Y uno la ha ido aprendiendo Desde ahí Porque seguramente Él la ha escuchado De los tíos O de los amigos De don Felipe De aquella época Porque bueno Cuando Chobi Tenía cinco años Es que muere su padre Entonces Un poco Él lo que va recibiendo Lo va recibiendo Después De manos De familiares O de manos De amigos De Felipe Corpos Entonces esto estaba En la memoria De él Y bueno Hoy cobra Cobra voz Pero voz femenina Digamos Y qué responsabilidad ¿No? Y sí Desde que tengo El apellido Corpos Digamos Es Por adopción Desde hace más Bueno Veintisiete años Digamos Legalmente ¿No? Pero Treinta y pico de años Al lado de Edgar Corpos Es una responsabilidad Poder En realidad Interpretar Porque semejantes Escritos De Felipe Corpos Y Coplas Que él ha escrito Poder darle Expresión En En la voz En el cuerpo En el rostro Es un Lógicamente Para mí Es un desafío Grande ¿No? Este Poder Interpretar Es un desafío Muy grande Así que Bueno Ahí estamos Vamos a ver Qué es lo que Opinan todos Cuando vea la luz La última promesa Me imagino Nosotros Cuando te vemos En los escenarios Vos Muestras mucha energía Fuerzas Lo mismo Lo podremos ver En este videoclip Si Ven 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 Convicción Y ven Sentido Obviamente Porque la zamba Es trágica Entonces van a ver La La energía puesta Pero una voz Que Que tiene que ver Con la tristeza Que lleva Digamos La zamba Que transmite el sentimiento En este caso De la zamba Yo creería que sí Creería que sí Bueno Eso en definitiva Quique Para mí El mayor de los desafíos El poder interpretar Y el poder llegar Al corazón De la gente Más allá De que una pueda O no tener Una voz dulce Que de hecho La voz dulce No tengo Más bien Es una voz Bastante Gruesa Y contundente Y potencia O sea Una voz así Onda Muy suavecita No soy portadora De ese tipo de voces Esa es una realidad Pero tengo mi estilo Y desde ahí Bueno Si yo puedo llegar A transmitir Como te decía A través de la voz Y a través de las imágenes Esto que fue La última promesa Y fue lo que sucedió Y poder Que lograr Que la gente En su mente También pueda Revivir ese hecho Y por qué no Vincularlo con otros Hechos luctosos Porque vos sabes que En el norte argentino En Santiago del Estero No es la excepción La religiosidad popular Es muy fuerte Entonces Muchos accidentes Se han dado En diferentes Actividades religiosas Entonces Esto también Es un homenaje A esos hombres Y mujeres Que cumpliendo Una promesa O creyendo Ciegamente En la Virgen O en las diferentes Advocaciones De la Virgen Les pasa algo En el camino Bueno Esto es para todos ellos Nada más que Aquí está visualizada Estas seis personas Que eran del Barrio Sarmiento Pero en ellos Están todos los peregrinos Que como dice la Zamba Si bien Mueren en el camino Cumplen Directamente La promesa En el altar Bueno Muy bien Edith Te deseo Todos los éxitos Del mundo Y bueno Nosotros nos vamos A quedar Disfrutando Ahora de esta Hermosa Zamba Seguramente El gran Felipe Benicio Coropo Bueno Muchísimas gracias Quique Y bueno Espero que Que les guste La última promesa Que como te digo El primero de febrero A las 22 horas En YouTube Por el canal De Edith Corpo Que de paso Bueno Les pido que se vayan Suscribiendo Y ahí vamos a ir subiendo Todas estas producciones Que me han dado ganas De hacer este año Y que bueno Que ojalá sea posible Lo podamos ir concretando Y podamos ir llenando Ese canal Con diferentes expresiones De Felipe Corpo Primero De diferentes lugares De Santiago del Estero Y las problemáticas sociales O sea No va a ser solamente El gato Y la chacarera También va a ser El gato Y la chacarera Con contenido histórico O con una crítica social Que bien Bueno Edith Un gusto verte Verte bien Y espero que pronto Nos estemos encontrando En algún escenario Dios quiere que así sea Y podamos disfrutar Y vivirlo De otra manera ¿No? Nos acerca la tecnología Pero nos falta El calor humano Que es el contacto directo Y que Del que se nutre El artista ¿No? Así que Que vuelva pronto La posibilidad De hacerlo De estar en vivo Así es Bueno Un gusto verte Que andes bien Igualmente Quique Hasta pronto ¡Suscríbete! Seis coplas tienen la angustia Seis cuerdas se anudan crispando un dolor Mi guitarrear se hace un llorar Plegaria de samba querida nación Mi guitarrear se hace un llorar Plegaria de samba querida nación Por camino sin llegada Marcharon seis almas sin rumbo y sin sol Y al despertar cuadro fatal Abierto a los vientos febrero lloró Y al despertar cuadro fatal Abierto a los vientos febrero lloró Caminante mi samba te ruega Cuando haya seis cruces llegando a Simbol Pidile a la Virgen de Montserrat Que hay seis promesantes que no llegarán Que hay consolar todo llorar Por seis promesantes que no volverán Para que gritar sus nombres Se avivan dolores y crecen llorar Dolor tenaz imaginar Seis sillas vacías a la hora del pan Dolor tenaz Seis sillas vacías a la hora del pan Con luz cristiana en la frente Los halló la muerte camino al altar Pero ante Dios con fe y amor Cumplirán la truca promesa final Pero ante Dios con fe y amor Cumplirán la truca promesa final Caminante mi samba te ruega Cuando haya seis cruces llegando a Simbol Pidile a la Virgen de Montserrat Que hay seis promesantes que no llegarán Que hay consolar todo llorar Por seis promesantes que no volverán Espíritus que resumen la voz de mi tierra Comenzamos segundo bloque de Espíritus de mi tierra Y saludamos a los cumpleñeros de la semana El lunes primero estuvieron cumpliendo años Fito Pinzón, un gran cantor de Quequén, provincia de Buenos Aires También la querida amiga que tuvimos el gusto de tenerla en el programa Natalí Gifi El martes 2, Diego García, el bailarín diferente También Juan Carlos Cabrera Mi querido primo Diego Suárez Que no sé por dónde anda Me parece que en estos momentos anda por Australia Le mandamos un fuerte abrazo Y también el querido Armandito Santillán El miércoles 3 Dani Cáceres del sonido de Dakar También Claudio Pecorini, este amigo locutor de Colonia Alpina Y otro amigo de la ciudad de Ceres, Ricardo Gorocito El viernes 5, Ariel Vélez, el duende del violín Bien, ahora vamos a complacer a uno de los cumpleñeros de la semana Al querido amigo Ricardo Gorocito que nos ve desde la ciudad de Ceres Con un tema, un tema nomás porque muy pronto Si Dios lo permite lo tendremos Al querido Peteco Carabajal en el programa Así que vamos a disfrutar cuando se presentó con riendas libres En la feria provincial de Upianita Te voy a contar si quieres Como en la vida me pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventana Por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta Por la misa mañanera Y ritmo de chacarera Te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los trunales Vivo Rayito de Luna A cantar a todos Ahora La reyes es la paga siempre Vendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules En el patio de chacarera Sonrisa de miel que dulza Tu rostro de arena y barro Es el viejo mijimayo Frecura de mis abuelos Sabería mejor del suelo De este pago milenario La guardia salamanquera Se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta De nuestros antepasados Que al irse fueron dejando La afinación de mi tierra Se cuelgan de los trunales Vivo Rayito de Luna De nuevo Todos ahora Se cuelgan de los trunales Vivo Rayito de Luna De nuevo Adelse la arpada Siempre Vendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Compatio de chacarera De a poco se van abriendo las puertas Para que nuestros artistas Se puedan presentar en forma presencial En shows, en teatros Por supuesto cumpliendo muchas medidas Que exige el protocolo Medidas sanitarias Para que nos cuidemos entre todos En este caso tuvimos el gusto De charlar con uno de los integrantes De un grupo muy conocido Que el próximo fin de semana Realizará una gira por tres provincias Córdoba, Salta y Tucumán Y quisieron estar en Presentes en espíritus Para invitar al público de espíritus En una de esas Algunos se quieren llegar a la vecina provincia O a Salta también Que son más flexibles las medidas Para poder viajar A presenciar un show Seguramente un show Como nos tiene acostumbrados Presentando su último disco Tierra Mía Conversamos con Walter Sader De Los Techies Hola Walter ¿Cómo estás? Un gusto verte ¿Qué haces querido? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, por suerte Contame Los Techies Están prontos A realizar una gira Después de 10 meses Guardados en casa Otra vez Probar el sabor Del público De la gente La verdad que estamos muy ansiosos Tienemos muchas ganas De que esto pase Pero tampoco queríamos hacerlo Sin los protocolos Así que bueno Este 11, 12 y 13 Va a ser el reencuentro Con la gente Con el público Techies En Córdoba En Salta Y en Tucumán Así que estamos muy contentos Y con muchas ganas De subirnos al micro Y salir de gira Y volver a tocar en vivo Que es lo que nos está haciendo falta Me imagino Y presentando Un trabajo discográfico nuevo Tierra Mía Se llama Tierra Mía Exactamente Un disco que lo terminamos En el medio de la pandemia Este Y grabamos incluso Videos En medio de la pandemia Estando separados Cada uno grabó en su casa O en algún estudio Y se juntó Todo ese material Y se hicieron los videos Así que La verdad que A pesar de no tocar Estuvimos bastante activos Este Haciendo disco Haciendo video Y ya preparando El disco nuevo también ¿Y cómo fue esta etapa De no encontrarse A ensayar ¿Se juntaban o no? ¿Cómo vivieron estos meses? No No teníamos posibilidad De juntarnos Porque Somos dos Que estamos en Córdoba Y tres en Jujuy La primera vez Que nos juntamos Fue en diciembre Para hacer este Para ensayar Y después hacer un streaming Para Que hicimos En beneficio Del hospital de niños De Jujuy Y así que Después de varios meses Nos encontramos recién En diciembre Personalmente Sí habíamos estado En contacto Mucho vía Zoom Digamos Y he hecho cosas Pero No nos hemos visto Por diez meses Así que Cuando llegó El momento De reencuentro Estábamos Con muchas ganas Muy contentos Y bueno Ahora sí Ya empezando Ensayar Para lo que De esta gira Así que ya Viéndonos Un poco Más seguido Bien Walter Tengo entendido Vos sos cordobés Yo soy de Córdoba Exactamente Isla Verde Más precisamente Isla Verde Sí Y cómo fue tu llegada Y tu integración A los tequis Fue a final Del año Noventa y cinco Este De hace Veintiséis años Va a ser Este La verdad que Pucho y yo Nos sumamos Para un solo show Que era para Cosquín Este Los chicos habían salido Con sagración Y querían tocar Con bajo y percusión Así que nos sumamos Pucho y yo Este A esa patriada Por una sola vez A tocar Tres temas Y nos juntamos a ensayar Ensayamos una semana y media Vimos que había mucho feeling Y después de tocar en Cosquín Dijimos bueno A ver que Que sale de esto Sigamos Seguimos Arrancando Arrancamos haciendo un demo Lo presentamos en Sony A Sony le gustó Hicimos el primer disco Y ya arrancamos En el año 96 Y hasta acá No paramos nunca más Éxito tras éxito Sí Bueno sí Al principio no tanto éxito Pero sí Este Camino duro Largo Porque si lo decía así Parece que fuera fácil Decirlo Sí Bueno son muchos años Muchos años Me decías Mira desde que estás vos Son 26 años ya 26 años Los chicos están del año 92 Claro Y cómo es la convivencia En el grupo Porque Tantos años Me imagino que Que en algún momento Hay algún chispazo Pero me imagino Que el grupo Es tan fuerte Que han podido Resistir Tanto tiempo Sí Bueno Tenemos nuestra dinámica Sabemos cuándo Discutir Cuándo discutir Fuerte Cuándo putearnos Y saber que es eso Que es todo dentro Del laburo Y que cuando termina La reunión Ya estamos tomando Un vino Charlando Tomando mate Riendonos todos Pero la verdad Esa que sabemos Digamos Supimos encontrar Los lugares Para discutir Las cosas Cuando hay que hablarlas Y eso está bueno Una dinámica Que nos ha hecho Muy bien A través del tiempo Y la dinámica En la parte musical Porque los teques Tienen mucho De la música andina Y muchas veces Fusionan Con otros ritmos ¿Quién es el encargado De los arreglos Entre todos Lo hacen? La verdad Que cuando entramos Pucho y yo Ahí fue la primera Fusión de teques Digamos De los andinos Con un poco De donde veníamos nosotros Este Y todo se dio En los ensayos Digamos Encontrar un sonido teques Digamos Después cada uno Labura cosas En su casa Las va pasando Y cuando nos juntamos A ensayar Empezamos a mezclar Lo que tiene uno El otro le agrega Otra cosa Te le pone otra Otra Y así Va saliendo un poco El sonido Que queremos lograr En el disco Y después lo termina De redondear El productor Es un poco La idea siempre hace falta Viste un ojo de afuera Un oído de afuera Que pueda escuchar Sentir Y pueda terminar De redondear Este Lo que vos hiciste Así que esa es un poco La dinámica que tenemos Pero lo bueno Fue haber encontrado Un sonido propio Ya cuando suena Sabes que son los teques Y eso está bueno Digamos Tener ese sonido propio Bien Vuelte Bueno Un gusto haber charlado Con vos Y repetimos la invitación Para la gente de Santiago En una de esas Se puede llegar A algunos de estos lugares Tucumán que nos queda Tan cerca Salta Bueno La gira empieza El 11 en Córdoba En la Plaza de la Música Sigue el 12 en Salta En el Teatro Provincial Y el 13 en Tucumán En el Teatro Mercedes Sosas Donde ya se agregó Una función nueva Porque se vendieron Prácticamente Todas las entradas De la primera Así que la verdad Más que contento Así que la gente de Santiago Que quiera llegarse Hasta Hasta Tucumán Está bueno Porque el Teatro Mercedes Sosa Es un lindo lugar Para escuchar los teques Este disco nuevo Que se llama Tierra Mía Que es lo que vamos a presentar Y me imagino Que va a haber mucha fiesta Como nos tienen acostumbrados Sí Nosotros vamos a tener Mucha fiesta Pero la gente va a tener Que estar tranquila Porque no se puede parar Y por los protocolos Y todo eso No se puede bailar Así que bueno Va a ser toda una cosa Todo un desafío nuevo Hasta volver a la normalidad Digamos Realmente De que Los recitales Sea realmente una fiesta Pero Sí Yo creo que va a ser Una fiesta El reencuentro con la gente De ahí donde va a haber Mucha emoción Bueno Walter Te repito Un gusto Un placer enorme Haber charlado con vos Les deseo Los mayores De los éxitos En esta gira En esta nueva Digamos Etapa De esta nueva normalidad Así que bueno Todos los éxitos En esta nueva normalidad Hasta que llegue la normalidad Como la conocimos En el año 2018 Y que queremos tanto Y que tanto estamos ansiando Pero bueno Hay que esperar Hay que cuidarse Hay que respetar Hay que ser solidario Digamos Con el otro cuidándose Así que bueno Vamos a disfrutar esto De otra forma Hasta que se pueda realmente Disfrutarlo como Como uno quiere disfrutarlo Hasta volver a los abrazos Pasan un tiempito Más todo Bueno Un abrazo enorme Walter Y transmitirle Nuestros saludos Al resto de los muchachos Igualmente Saludo a toda la gente De Santiago A través de ustedes Ojalá que podamos hacer algo En Santiago también En algún teatro En algún lugar Que esté habilitado Con protocolos Que estaría bueno Que los tequis vayan Y hagamos algo ahí Listo Walter Que andes bien Saludos Chau chau Hasta luego Todas las manitos Todas Santiago del Estero Aplausos arriba Suena 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 Dice Soltame Carnaval No tengo bandera No tengo mojón Solo vacuna Fue mi corazón No somos nada No somos nada No somos nada Mi amor ¡Ah, sí! Carnaval ¡Arriba la vuelta! Comparsa no somos nada Comparsa no somos nada La alegría del carnaval Comparsa no somos nada Comparsa no somos nada La alegría del carnaval Resalados con las calles Se van sumando a la alegría Para alguno ya terminó Para nosotros recién empezó ¡Ah! No llores Carnaval Quien no ha terminado Linda flor No llores No somos nada El carnaval ¡Ah, sí! Saltado, 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 saltado ¡Ah, sí! 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 ¿Ves la caña? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No tengo bandera, no tengo mojo Solo vacuna pa' mi corazón No somos nada No somos nada No somos nada No somos nada, mi amor Comparsa no somos nada Comparsa no somos nada La alegría del carnaval Comparsa no somos nada Comparsa no somos nada La alegría del carnaval Rezados por las calles Se van sumando a la alegría Para algunos ya terminó Para nosotros recién empezó No lloré del carnaval Que no he terminado Linda flor No llores No somos nada De acá No lloré del carnaval Que no he terminado Linda flor No llores No somos nada De acá No lloré del carnaval No lloré del carnaval No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacuna pa' mi corazón No tengo bandera, no tengo dolor Solo vacuna, pa' mi corazón No somos nada, no somos nada No somos nada, mi amor ¡Así! ¡Así! Ese cariño que te regalé Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? No eras tan linda, casi un ángel Que cuando fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? ¡Vamos! ¡Vamos! Ese cariño que te regalé ¡Ahí va! Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? No eras tan linda Y se acabó ¿Qué te pasó con tu amor? ¿Qué te pasó con tu amor? ¿Tanto cariño, dónde va a parar? ¡Ese cariño, ¿dónde va a parar? ¿Dónde vas a parar? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Canto amor Canto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Y qué pasó? Canto amor Canto cariño ¿Dónde vas a parar? Canto cariño ¿Dónde vas a parar? Canto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Y qué pasó? Espíritus que resumen La voz de mi tierra Comenzamos tercer bloque del programa de hoy amigos Si, el bloque que le dedicamos a la chacarera Y a esta campaña en la que promovemos Para que sea declarada patrimonio de la humanidad Y de a poco nos van llegando videos de amigos, artistas Que se van sumando a esta campaña No solamente de Santiago Sino de distintos puntos del país Que de a poco les iremos mostrando Así que disfrutemos de muchas chacareras Y de las palabras de adhesión De nuestros queridos artistas Vamos a disfrutar de la chacarera Patrimonio de la humanidad Todo bien Bueno, soy de la nueva generación de cantores De Santiago, del Estero José Quiroga Y también la idea es un poquito Sumarme a este pensamiento universal Que tenemos como santigueños De la chacarera Siempre hemos cantado Hemos escuchado a gente Y antecesores Para aprenderla Así que yo estoy muy feliz De poder cantar Por clara chacarera sobre todo Y sumarme a esta idea De el patrimonio universal Como música sentida Que es la chacarera Saludos a todos Ahí va la chacarera Lindas en verano Son la noche temblada Se amanece amigo Cantando vidada Cuando llega la época Y madura el cañar Con un buen arrope Te andé con vida Nunca me se lo olvidaré De aquellos malancos Bailaba a los viejos En medio los cantos Cada vez que pienso en vos Santiago querido La guiñando escapa El pecho suspiro El corazón de chila Lo tapas Yo en la tierra dura Cámame y vas a encontrar Memóricas Quisque en dulzura Te van de ando Y a la yenga De lejos Te estoy diciendo Espérame en el camino Sabrás lo que ando Y pidiendo Ya de quemar A no ser de año Y a de chamulta En mi vida Pero no revienta Como prima y mi chinga La carena Y a pa' y a pa' vieja Como los dolores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores Muy adentro El corazón Donde palpita la vida Siento como un comezón Ahí seré mi prenda querida Cuando pasé por tu rancho Muy cerca de la madrugada Marchadito y con aloca Te encantará una vida Acabando Anochtete de dormirme Debajo Cielo Arrugado En pensar en tus ojitos Y todo el cielo Espeñalo La caimanta De antes Sonre De esta y nuestra Echacarera Pa' bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera Buenas noches Mi mamá sabía decirme Me acuerdo cuando era chango Usted se acuesta a la siesta No vaya pandalondeando Ay no ma ya me ordenaba Que algo en el suelo tirara Y deban quito el aleno En un cuenito si espiará Bajo el sopor de la siesta Todo el silencio quedaba Y con los changos pa'l monte En punta y pie me escapaba Qué lejos que queda ahora Esa niñez ha llorado Quisiera mamá me mande Que en un cuenito si espiará Jamás se aleja del todo De su tierra el santiagueño Donde vallaba y ponchado Es Santiago del Estero Señor Es cantor y trashumante Caminador sin frontera Lleva su sol en el cuero En la bola chacarera En sus paredes que encierran Sus nostalgias hay colgadas Con todos lágrimas secas Cajas que habitan vidalas Chacarera, chacarera Búscalo ese santiagueño Búscalo el que ande más lejos Hacete a llope en sus sueños Cuando me fui de Santiago Todos mis sueños cargué Y con ellos lagrimeando Mis deseos devolver Barrio querido Repechando mi destino De guitarrero y cantón Se quedó con mis amigos Y en mi parro el corazón Recuerdo que en baño luna Siempre me sabía decir Vaya ver gente más criolla Que la del ocho De un portero De los Tahuada Ese es mi barrio señor Santiagueño Y casi nada No hay otro pago mejor Queridas chacareras Aquí tenemos un montón papá Soy corazón de chilalota Paio en la tierra dura Cávame y vas a encontrarme Bot y jankis Que dulzura De mal ya ando Y a la yanga De lejos Te estoy diciendo Espérame en el camino Sabes lo que ando Y queriendo Y han de quemar los engaños Y han de chamuscar mi vida Pero yo reviento en coplas Como flor de maíz pichinga Chacarera, ñapa, ñapa vieja Como los dolores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores Encontré esta chacarera Apenando en los arenales Por un croyo barranqueño Que ya no hay ver los jumeales Así cantaba un paisano Paisano salabinero Debajo de un algarrobo En una tarde de enero Mi prenda se me lo ha ido Pa'l lado de chica juliana Ya llevo caballo surqui El bombo y la dapacuana Barranca tierra querida Te dejo mi chacarera Pidita y amarco cacho Y aquí se va a campo afuera Primera Desde el corazón del monte Vengo a cantar chacarera Repicando fuerte al bombo Levantando polvareda Tocando soy sencillito Les canto de cuando en cuando Y de valer me hago el solo Cuando me están alabando Le saltaron la señora A una vieja zapateada Los tobillos a la bruna Igual sigo mudanciando Un bombisto santiagueño En mi pobreza yo tengo Y para alegrar la salva De la salamanca vengo Hola amigos Somos Lucas y Nico Aguirre De la Sacha Fuga Y queremos decirles Que nosotros también Nos sumamos a esta propuesta A esta campaña Para que la chacarera Sea patrimonio de la humanidad Y también los queremos Invitar a todos ustedes Que estén interesados Hagan lo mismo Se sumen a esta campaña Bueno Un bombisto santiagueño En mi pobreza yo tengo Y para alegrar la salva De la salamanca vengo En la chacarera Danza musicos de mi pueblo La piel de su sentimiento Vino de penas y sueño Alivio de su nostalgia Cuando el pago está muy lejos Que duende te dio tu gracia Que estrellata dando vuelo Que se me siende en la sangre Cuando me ganas el cuero Y la chispa de tu hechizo Le prende cohetes al pecho Te bailo y siento en la sangre La chacarera sin dueño En trinchetas con pechada La bailaban mis abuelos Y en el primer rezaba Y de cantaba Diablo conversó Arojero y algo chango Quítame de la alma pena Quiero bailar con mi amada Una ristra y chacarera Vete el día de güero chango Para mi flor santiagueña Vamos con la que falta Chacarera santiagueña Me hay que sentir de mi pueblo Se voló la telecita En la salpa de tu juego Para darte una leyenda Y eternizar tu misterio Paraba en la chacarera Prende de un coño Yo al alma Y arroba en la cadera Si sal de luna la estaba Y en el corazón un brillo Mucha ropa en la garganta Cultivita bien Chacarera santiagueña Me hay que sentir de mi pueblo Gracias por mostrarle al mundo El corazón de mi tierra Con tus músicos, cantores, bailarines y poeta Arojero y algo chango Quítame de la alma pena Quiero bailar con mi amada Una ristra y chacarera Meteré el día de vuelo chango Para mi flor santiagueña Gracias, muy amables Bien amigos, se terminó este primer programa de febrero Del segundo mes del año Nosotros desde nuestro lado Siempre proponiéndonos Llevarle lo mejor de nuestra música a sus hogares Sin más palabras porque se nos fue volando el tiempo Los espero la próxima semana Con mucha música Mucho folclore Mucho más espíritus de mi tierra Gracias, muy amables de nuestra música 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 Gracias, muy amables de nuestra música